¿Te gustaría tener una experiencia de Hi-Fi y llevarla contigo en todo momento? Entonces, este video es para ti. Conversemos de los reconocidos Dragonfly de AudioQuest. ¡Bienvenidos a Hi-Fi Market! AudioQuest es reconocido por su énfasis en materiales de alta calidad e ingeniería en sus productos. La serie Dragonfly tiene tres modelos. El Dragonfly Black, Red, personal favorito, el Cobalt. Cada uno de estos modelos ofrece niveles de detalles únicos para su serie. Comenzamos con el Dragonfly Black. Dragonfly Black es una opción más económica, pero sigue ofreciendo un rendimiento del dispositivo sin gastar demasiado dinero. Hicimos una prueba conectando audífonos estándar a una MacBook del 2014. Mantuvieron volumen y misma canción con misma fuente. Al conectar el Dragonfly Black notamos un mayor control de agudos, notamos que se siente una mayor claridad en el sonido y un detalle muy relevante es que tenemos bajos más presentes. Luego pasamos a la gama intermedia, el Dragonfly Red. El Dragonfly Red es uno de los modelos más populares de la serie. Al hacer la misma prueba de sonido, misma fuente, mismas condiciones. Notamos unos bajos aún más presentes que antes, pero tenían menor volumen. Agudos ya no chillaban. Eran presentes, pero controlados. Y comenzamos a distinguir distintos instrumentos en el fondo de la canción que antiguamente no percibíamos. Por último pasamos a mi personal favorito, el Dragonfly Cobalt. El Dragonfly Cobalt es el modelo más reciente de la serie y ofrece significativas mejoras en términos de rendimiento y de calidad de sonido en comparación con sus modelos anteriores. Cobalt es el buque insignia de Dragonfly. Toma lo que los amantes de la música de todo el mundo han llegado a esperar de esta familia ganadora de múltiples premios con un sonido naturalmente hermoso. Luego de hacer la misma prueba, mismas condiciones, fuente, autífonos. Con este modelo podemos notar que mejoró la ganancia en el volumen considerablemente. Los bajos aparecieron con mayor fuerza, pero con mayor control. Y los agudos estaban muy presentes, como estaban en el principio. Y a medida que avanzamos, notamos agudos más controlados y aún más definidos. Lo cual ya era complicado conseguir. Por ende, la diferencia entre Cobalt y los otros Dragonfly es verdaderamente notable. A mi opinión, es una de las mejores opciones para los audiófilos y aquellos que buscan una mejora en la calidad de sonido de tus audífonos sin tener que invertir en otros audífonos. ¿Tienes alguna duda? ¿Quizá no me crees? ¿Qué espera para contactarnos, probar nuestro servicio Hi-Fi en casa o venir a la tienda y hacer el test con tus audífonos y tu fuente preferida? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video. Y muy importante, si no sabes qué es un DAC, en la descripción te dejamos un video para ayudarte. ¡Te esperamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!